Mientras brillan las estrellas y los ríos corran hacia el mar Hasta el día en que tú vuelvas, sé que no te dejaré de mal Si escucharas mi invento, si me vieras volverías Yo pagaba un alto precio, por el mal que yo decía Soy culpable, ya lo sé, lo he arrepentido, te pido Imagíname si me prestarás a mí Sabes que si tu amor en la sol, ¿en cómo de sobrevivir? Imagíname sin ti, cuando mires mi retrato Quedas de mí, regrese por favor Imagíname sin ti Se ha borrado en mi sonrisa, que la lluvia no ha cesado Si supieras cómo duele, no tenerte aquí a mi lado Soy culpable, ya lo sé, estoy arrepentido, te pido Imagíname sin ti Y regresarás a mí, y regresarás a mí Y sabes que sin tu amor, nadie sabe Que no podré sobrevivir Imagíname sin ti Cuando mires mi retrato ¿Qué trato sin algo en ti? Quedas de mí, regresa por favor Imagíname sin ti Imagíname sin ti Y regresarás a mí Sabes que sin tu amor, nadie sabe Que no podré sobrevivir Imagíname sin ti 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 Imaginame sin ti